Música Buenos días gente, ¿cómo andan? Espero que estén bien, les habla Mati en este Día de mierda porque no tiene otro nombre Miren como tengo el rouser, he hecho un asco Un asco literalmente, eso que no vieron en el RX Está absolutamente peor todavía Este es un video cortito El cual yo le quiero agradecer a todos ustedes Porque ya estamos casi en 850 suscriptores Y la verdad que eso es increíble No sé cómo llegamos tan rápido a casi 1000 suscriptores en menos de 5 meses Es una locura Y bueno, sí, me fui a hacer unas compritas para desayunar algo rico Así que eso es primero y principal Quería agradecerle a todos ustedes porque todo esto se hizo gracias a ustedes principalmente Y segundo que voy a estar haciendo un video de preguntas y respuestas Así que si querés dejar tu pregunta de lo que sea De esta moto, del RX, de alguna otra moto O querés dejarme una pregunta sobre mí, sobre mi vida personal o algo que querés saber Lo dejás acá abajo en los comentarios Y yo le voy a dejar un like para que sepas que lo vi Y lo voy a comentar en el próximo video Y te voy a dejar un saludo para vos Así que bueno muchachos, era eso solo Pongo en los comentarios acá abajo la pregunta que quieren que salga en el próximo video Y con gusto se la voy a contestar Así que bueno, abríense porque hace un frío del orto Está horrible el día Pobre nuestras motos, loco, como se ensucian Dios mío, me quiero morir Pero bueno, qué le vamos a hacer Bueno muchachos, eso solo Muchas gracias por todo Y nos vemos en el próximo video Querían saber que me compré en la panadería Me compré una de estas cositas ricas Son como una masita rellena de crema pastelera Por favor, qué rico que son Y unos dientitos para después Así que bueno, ahora sí muchachos Nos vemos en el próximo video Me voy a desayunar, me voy a trabajar Hasta luego